Música Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Estamos en FIFA 18 modo carrera chicos Vamos a continuar con esta carrera Con el Liverpool que venimos De ganar un título Pero no nos podemos relajar porque ya tenemos Otro partido Muy importante contra el Arsenal Partido de ese empate No es ir y vuelta, yo me equivoco siempre Tiene tantas competiciones Y tantas cosas distintas Inglaterra que me pierdo a veces Pero es partido de ese empate No es que es la vuelta Es un partido de ese empate Si empatamos penales Y si no el que gana Pasa Tenemos un partido muy lindo contra el Arsenal Y después vamos a jugar frente al Newcastle por Premier En este gameplay vamos a jugar estos dos Supongo Y voy a dejar para el siguiente El de la Champions Para no mezclar las cosas Para no mezclar las cosas Entonces Para que sepan Hoy jugamos este partido Que es el plato fuerte Frente al Arsenal Para ver si podemos pasar a los cuartos De final de la FA Cup Y después Para tratar de seguir peleando La Premier Contra el Newcastle Porque recuerden que la tabla Se las muestro Antes de comenzar Vamos a mirar la tabla de posiciones Que No, acá ya salimos campeones Por penales Terrible 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 fue Donde tenemos La Premier Acá Premier Tenemos dos partidos menos Que Tottenham Y tenemos Cinco puntos menos O sea Que ganando los dos Ganando los dos Quedaríamos primero Por uno ¿Sí? Pero tenemos que ganar Esos dos pendientes que tenemos No pierde pisada el Tottenham La verdad que está haciendo Una gran Premier Y Y la verdad que bueno En el gameplay pasado Jugamos contra el Tottenham Por Premier Y casi que lo perdemos Y menos mal que pudimos Empatarlo Aunque sea Porque si no Lo podíamos pagar Bastante caro Chicos Vamos a jugar Frente al Arsenal Esta vez nos toca ser de local El partido es empate Vamos de local Y las camisetas Creo que así está bien ¿No? Creo que así está bien Bueno Uy 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 Hay varios cansados Hay varios cansados Va a salir Alexander Arnold Va a entrar Gómez ¿Sí? Creo que tengo el micrófono No, está bien Oh, oh Sí, está bien Perfecto Gómez, Clayvan Van Dijk Y el tres va a ser Robertson Que tiene que andar Dando vuelta por acá Bien Chamberlain Tiene que salir Va a entrar la lana Albanco Bail World Room Que tiene que andar Por acá Perfecto Tenemos algún Centrar un poquito Más descansado No, no No Chamberlain Ni al banco Bayer Están muy cansados Va a entrar Khan ¿Dónde está Emre? Acá Emre Khan Lanzini Yarmolenko Inks Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Recuerden que tenemos Sabina Aldun Y a Dolber Rotos ¿Sí? Una Mala suerte Pero bueno Vamos a jugar Con lo que tenemos Creo que está bien así Creo que Que sí A ver Werner Salamané Sí Sí chicos De última Si reguardamos Si reguardamos Jugadores Va a ser para el partido De Premier Que yo sé que es importante El partido de Premier Pero bueno Este partido es a matar o morir Acá si perdemos No tenemos otra chance Así que Hay que jugársela A ver Creo que me quedó El capitán Ah no Fanta Que está bien Bueno chicos Vamos a ver Que podemos hacer Contra el Arsenal No va a ser fácil Es uno de los equipos Que más Me cuesta En FIFA Está demostrado Me ganó por Premier Empaté 2 a 2 En el partido pasado O sea todavía No le pude ganar Al Arsenal Todavía no le pude ganar No sé si jugué ya Los dos partidos En Premier Con el Arsenal No recuerdo Yo me acuerdo El que perdí Y nomás El otro no me acuerdo Pero lo que sí es Es verdad Que nos cuesta mucho El Arsenal Así que vamos a ver Que podemos hacer Bueno Primer partido Y un partido que Lo define Todo Un partido que lo define Todo Porque Acá el que pierde Se va a casa El que gana Sigue Y si empatamos Tendremos otra Serie a puro sufrimiento Por penales Esperemos que no Esperemos poder ganarlo Antes Ven que ya los otros partidos Como no hubo empate Ah hubo empate Con el Fulham Tienen que jugar Partido de ese empate Me parece también Porque salieron 0 a 0 Eh Así que Veremos que podemos hacer Acá está Wenger Que ya no está más Este técnico Si ya Ahora Hace poquito Terminó la temporada Y se fue Así que seguramente FIFA Cuando salga FIFA 19 Se va a actualizar En ese sentido Eh También el tema Del técnico Que no sé Todavía creo que Llanaba Ancelotti Pero no sé Quién va a ser La verdad que no No sé si ya está confirmado Quién va a ser el técnico De Del Arsenal Bueno El saludo previo chicos Dejo un poquito La cinemática Para vivir un poco Lo que es la FA Cup Este partido Importante Que es el plato fuerte Que no jugamos En este gameplay A ver El Newcastle también Es un plato fuerte Es un partido Importante Porque tenemos que Si queremos Soñar con ganar La Premier Tenemos que ganarle A Newcastle El partido que viene Así que No Los dos partidos Son Son muy importantes Ahí está Bumeiam Y esto comienza chicos Werner Y ya la tiene Gómez Bueno A ver A ver A ver A ver Te vi Vamos Werner Qué buena definición Que era Qué comienzo ¿No? Uy es una bestia Es terrible Werner Ya tuvo dos Empieza a amenazar A la defensa del Arsenal Fue culpa a mí igual Porque cargué demasiado La barra Casi le rompo el arco Qué comienzo Bueno Pero cuando no podemos Meter la pelota Ya sabemos que Es desesperante Porque Después lo podemos pagar caro Y más sabiendo Que tenemos al Arsenal Enfrente Que nos tiene de hijo O me tiene de hijo Mejor dicho en FIFA Y no le puedo Que no le puedo Ganar A ver si Este partido Puede llegar a ser Tomá Y bueno Anda Muy buena Muy buena Muy bien Werner Gol de Mané Perfecto Perfecto Uy qué comienzo Me gusta este comienzo Bien Vamos por buen camino Buen comienzo No está nada dicho Qué buena jugada De punta a punta Fue esta jugada Y participaron De punta a punta Los tres delanteros Salah Werner Mané En ese orden La jugada Y bueno Perfecta La definición La definición De Mané Obviamente Era muy difícil Errar eso Si Mané Se comía eso Ya El de Werner Al principio Fue distinto Porque tenía Menos ángulos Para definir Y casi la termina Metiendo igual Bueno Nueva asistencia Para Werner A todo esto Uy no Que no se me lesione Werner Porque no tenemos Nueve chicos Recuerden que De tener tantos nueve Pasamos a tener Así bueno bueno Tenemos a Werner Ahora Porque Dolber Se nos lesionó Este Y tenemos a Inks En el banco Que no hizo malas cosas Cuando le tocó entrar Uy que buen centro Ay 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 Tenemos que hacer el segundo Tenemos que hacer el segundo Porque Yo sé como es esto Yo sé como Como funciona esto Si no Bien Abremos la cancha Hasta el momento Estamos siendo bastante superior Cubrimos bien Uy 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 Toma Ay Bien 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 Muy A ver Desde que llegó Werner Eh Se hizo O se adaptó Y es Para mi equipo Un nueve muy funcional Muy Sí funcional Justamente vale la redundancia Para el funcionamiento Del equipo Eh Porque no solamente Hace goles Sino que Ya Hizo como tres asistencias En cinco partidos Tres asistencias Y cuatro goles Tiene Hay que sacarlas Bien Tapar el arco Que no le pegue Bien Mané No sé si fue Mané Creo que fue Mané Muy bien Bien Joe Gómez Toma Y mira Mané De este lado Y mira Mané De este lado Penal Si me camiseteo Clarito Muy bien Mané Muy bien Mané Muy bien Mané Si 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 Penalazo Sujeción Sujeción arriba Ahí está Ahí está la sujeción Eso es lo que me gusta De FIFA también Que es muy real En este sentido Que PES No lo tiene esto Del tema de sujeción Y Esperen Ah lo pudo cambiar Desde acá El pateador Esperen Que ahora ya lo aprendí Uh Werner tiene muy buen remate Es el mejor Werner Vamos a dárselo a Timo Ah no Estaba también A ver Esperen Déjame Déjame Pero que está pasando Déjame cambiar el tirador Ahí Había uno que tenía 84 83 Milner Ah Vamos a darle con Milner Vamos a ir con uno de los capitanes O no Vamos a darle con Milner Uy Uy What the fuck ¿Qué? ¿Ustedes vieron como se me puso la flecha? Pero no alcancé ni a No Actuó rarísimo Algo pasó Algo pasó O toqué algo En la selección Del pateador Porque Nada que ver Werner No deja de sorprender No deja de sorprenderme Werner ¿Qué quieren que les diga? Venimos de errar un penal Y Werner dice No pasa nada No pasa nada Mamita querida Y sigue haciendo goles Y sigue haciendo goles Werner Muchachos Sigan criticándonos en los comentarios Sigan criticándonos en los comentarios Que Werner se alimenta de goles Es una bestia el alemán 2 a 0 arriba No está terminado Esto yo siempre Soy de De ser precavido Es una linda ventaja Pero esto no está terminado Bien Werner Recuperando Todo bien hace este muchacho O casi todo bien Tampoco es que Bueno ven También se equivoca No Yo me quedé pensando Con lo del penal Me quedé pensando Con lo del penal Que fue raro Porque hice Apreté El análogo izquierdo Hacia arriba Como para empezar a apuntar Y Me la tiró A cualquier lado O sea No me dejó bajarlo No me dejó Hacía con el análogo Hacia abajo Y no me bajaba La altura del remate No sé si me explico Lo que les digo Pero bueno Yo me entiendo Lo que sí sé Es que fue rarísimo Bueno 2 a 0 chicos 2 a 2 salimos En cancha del arsenal Y estamos Mandando en la localía Por el momento Con un 2 a 0 Ojo que se puede dar El 2 a 2 Otra vez Así que no nos confiemos No nos confiemos Uy 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 Ojo con la Bomellán Bien Anderson Tapar el arco Tapar el arco Muy bien Muy bien Uy 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 Bien Perfecto Despejamos Y se termina El primer tiempo 2 a 0 Estamos bien Y yo creo que Podría darme el lujo De cuidar a alguien Salah está amonestado ¿Por qué? ¿Cuándo lo amonestaron? Vamos a sacarlo a Salah Ya que estamos Ya que lo amonestaron Eh... Ah Lanzini Lo probamos ahí O... Ah Que entre Yermolenko Ya fue Eh... Y no Nada más Nada más Nada más Ese es el único cambio Lo cuidamos a Salah Para el partido de Premier Bueno Y que se hacen un rato Saca a Werner también Si pasan los minutos Y seguimos ganando 2 a 0 O más O más Eh... Lo voy a sacar a Timo Para cuidarlo Para el partido que viene Que es el de... Qué buena pelota Es el de Premier Frenate Uy muy bien No Quise tirarle el pelotazo A Yermolenko Pero lo asesiné Pobre Bueno Saque de... Saque de arco Qué pedazo de gol Que hizo Werner Eh... Mamita querida No deja sorprenderme Este muchacho Toma Yermolenko Pasado Mané Ay... 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 Bueno Tranquilos Que esto no está terminado Hay que ser Pacientes coherentes Y precavidos Porque nos hacen un gol Y saben cómo se nos vienen ¿No? No Tengo que dejar de apretar El cuadrado Bien Ay... Se patinó ¿Qué le pasó a... A Mané? Lleva la pelota Zona de peligro Bien Salimos Vamos por este lado Vamos a jugar con paciencia Toma No No era para él Era para Werner Pero está bien igual Eh... Cuando se vaya la pelota Cambios, eh Cuando se vaya la pelota Voy a hacer cambios Muy bien Van Dijk Muy bien Van Dijk Gire Werner Eh... Abrimos para allá Perfecto Sí, te vi No Acá era Ahora tarde Iba solo la lana Me tomó el pase para Yarmolenko Yarmolenko hasta el momento Todavía no explotó No explotó Pero bueno Es que tampoco vino A ver Por ejemplo Yo la compra de Werner Lo hice Y lo que esperaba de Werner Era esto O sea No lo mínimo Pero era lo que esperaba de Werner Porque Me salió Una buena plata Y porque viene como estrella Y viene a reemplazar A Firmino ¿Sí? Eh... Lo de Yarmolenko es distinto Vino para sumar Y si Uy, sí, anda Y si se le puede dar Mejor Por el momento No está Explotando Su máximo esplendor Bien, Werner Nada, lo de Werner Nada, no Entra el jugador Y quizá tenga una Falta Nada No, no, es que voy a pedir falta Ahí está la pelota Muy bien Corre por la banda Y le va a pegar Bueno, los cambios chicos Sale Werner Sale Werner A la cancha Ings ¿Sí? Vamos a cuidar Y sale Yo diría que Mané Yo diría que Mané Y va a ingresar Lanzini ¿Sí? Y va a ingresar Lanzini De extremo Por izquierda Cuido al tridente de arriba ¿Sí? Cuidamos al tridente de arriba Y a Monestado Yarmolenco What? ¿Por qué? Bueno, corner A ver Si podemos hacer el trasero Y liquidarlo No Sale al arquero Bueno, 77 Hay que aguantar un poquito más Y nos llevamos la victoria Y avanzamos a cuarto Pero todavía esto no está dicho Ay, Van Dijk Claro, Van Dijk está volviendo Uy, qué mal parado que da Menos mal que tiró el pelotazo ese Menos mal que tiró Ay, mil Son menos de 10 los minutos Que le quedan al partido Mamita querida Anda Muy buena ¿Qué era el tubo? ¿Waldrum? Ah, no, no Creo que fue la lana No, si a Waldrum No, no Si no lo puse a Waldrum ¿Qué estoy diciendo? Cómo nos hablamos recién, eh Mamita Van Dijk Corner Bien, bien, bien La vuelve a tocar Sech Vamos otra vez con otro centro Horrible ¿Cómo nos hablamos en ese travesaño? Porque encima hubo un desvío Que descolocó al arquero No llega Bien No va a estar, chicos Ahora sí Casi que Ya diría que estamos En cuartos Muy buena Vamos, Ings Ah, está bien Tiempo cumplido Estamos eliminando al Arsenal Al fin le podemos ganar La hora juez Arriba Uy, uy, uy Para el medio no Miren si estábamos 1 a 0 Bueno, chicos Logramos la clasificación A los cuartos de final De la FA Cup Seguimos vivo También en esta competencia Vamos a hacer un cortecito Ahí estamos hablando con Wenger Vamos a hacer un cortecito Y vamos a hacer el partido Frente al Newcastle Por Premier Porque también Tenemos que seguir concentrados En la Premier Que estamos ahí peleando En lo más alto Último partido De este gameplay Jugamos contra Eh En Newcastle ¿Sí? Así que vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Muchos cambios Muchos cambios En la formación Por una cuestión De que Eh Bueno, ahí tienen Sí la tabla Tenemos que ganar o ganar ¿Eh? Hay que ganar o ganar Hubo muchos cambios Porque yo pensé Que por ejemplo Mané Y Werner Iban a estar descansados Cuando los saqué Pero están muy cansados Igual porque A los tres o dos días Juego este partido Ya es un Es la primera vez Es la primera vez Que me toco un calendario Tan ajustado En un modo carrera Porque claro No quedó fuera de nada Y les empiezan A caer A canastos Entonces se me empiezan A Se me empieza a juntar El calendario ¿Sí? Se me empieza a juntar Eh, todos los partidos Y se hace un calendario Muy ajustado Pero bueno Eh, a ver si pasan Ah, ahí está La formación, chicos Puse la font Porque me pedía Que quería jugar ¿Qué sé yo? Andaba rompiendo Bueno, lo ponemos Alexander Arno Lo ven Martínez Cuata Moreno Ven que ya en el banco Por ejemplo Los centrales En la defensa Los centrales cambiaron En el medio cambió Locatelli Wolbron Van de titular Y arriba Inks Y Lanzini ¿Sí? Porque Eh, Werner Está muy cansado Eh, el otro Dolber Ya se recuperó La lesión Pero todavía me aparece Una curita Como que no está Recuperado del todo Eh, entonces Por las dudas Lo No lo metemos Todavía ¿Sí? Vamos a ver Qué trabajo Nos puede hacer Inks En el banco Está Timo Werner Igualmente ¿Sí? Si las papas queman Va a entrar un ratito Lo que pasa Es que en el partido Que viene Tenemos Champions Este es el partido Previo a la Champions En el gameplay Que viene El primer partido Va a ser la Champions Eh, va a ser la Champions Contra Uy, uy, uy Ah, bueno Eh, el primer partido Va a ser contra el Napoli Por Champions Entonces necesitamos cuidar A la mayoría Para jugar El plato fuerte ¿Sí? Que es El Napoli Por Champions Para cuidar A Werner Cuidamos A Salah Seguramente Uh, depende del partido Lo vamos a sacar Y bueno Vamos a ir viendo Sale la fondo Que me pedía jugar Y ahí tenés Dale Inks ¿Puedes ganar a Lanzini? Ah, qué lástima Uy, que bien me ganó Qué bien me ganó Ay Nah Mancha, cobró Mancha Cobró Mancha Arriba Perfecto Salimos Con Chamberlain Muy bien Anda Lanzini Pasará Dale Lanzini Ay, casi ganan El mano a mano Está bien Está bien Salimos rápido Warbrook Alexander Arnold Toma Ay, lo que me cortó Está difícil entrarle al Al Newcastle Estoy viendo panorama más complicado Con Con el Newcastle Y con el Arsenal Está bien que Faltan jugadores titulares Que hacen la diferencia Pero bueno Los titulares Tampoco digamos Que son malos Los suplentes Digo Tenemos suplentes Y cualquier equipo Desearía tener A ver Inks Toma Ay, no fue mano De De suertes De suerte No fue mano Ay No falles ahí Lobren Qué lento Que sos encima Bueno Salimos Con Alexander Arnold Ay, ay, ay Nuestro igual Comienzo trabado Muy trabado No Pero por qué Chamberlain Se me fue fuera de la cancha ¿Por qué te me fuiste Fuera de la cancha Querido Chamberlain Hay que ganar acá Eh Bien Woodbrum Perfecto Ah, que se anticipa No Eh Amagó a mandarse Chamberlain Pero no se mandó Sí Golazo Woodbrum Gol Gol del pibe Vamos Vamos Woodbrum Woodbrum Sería Woodbrum Bueno, no sé qué me dice Muy buena pegada Ya tiene 70 En la media Está subiendo muchísimo Este pibe Juega muy bien Y esto es un descubrimiento De ustedes Esto no es un descubrimiento Mío Lo quiero reconocer Porque yo Reconozco Que cuando jugaba Con el Don Caster O con el Schalke He descubierto jóvenes Que ustedes no me han dicho Que he descubierto Lo reconozco Sí Pero acá hay que reconocer Que es mérito de ustedes Chicos Me dijeron en los comentarios No paraban de decirme Gonza Poné a Woodbrum O a poner a entrenar A Woodbrum Que es crack Yo ni lo conocía Nada Lo puse a entrenar Y de a poquito Empieza a dar sus Sus frutos El pibe Tomá La limpiamos toda Medio Perfecto Anda Inks Epa Nada No fue nada No fue nada Bueno 1-0 chicos Vamos a tratar de buscar El segundo Para respirar un poquito más Sí Para no andar sufriendo Con el resultado justo Bien Con ese enganche Salá Ah Tengo que dejar de apostar A lo individual Y tengo que seguir jugando A mi manera Que es a los toques Lo mío no es la individualidad Ojo con esta Ay, ay, ay Bien Salimos Un intento de bochazo Para complicar un poco La defensa Pero creo que no va a pasar A mayores esto Uy, uy Uy, uy Ay Bien la presión de Salá Igual Bueno Final de primer tiempo Yo sacaría a Salá Para cuidarlo ya Para el partido de Champions ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no? Y vamos a volver a darle La oportunidad a Yarmolenko Lo quiero 100% A Salá Contra el Napoli Y después No Después están todos Bastante bien Así que por el momento Era el primer cambio Era el cambio cantado Que era Yarmolenko Por Salá No porque Salá No rinda Sino porque Que se me va Sino porque Todo lo contrario Es porque Me rinde mucho Y lo quiero cuidar Para el partido que viene Que es Frente al Napoli Por Champions Simplemente por eso Bueno La diferencia es de un gol Es muy corta la brecha Así que No hay que confiarse Nada ¿Correr o arco? Slimani Arco Perfecto Salimos con la Fon Por abajo Con Logren Vamos a meter Un cambio De frente Perfecto Toma Inks Pobre Se la tiene que bancar Ahí Bien Muy bien Walbrun Una de cal y una de arena Pero está bien igual Entra el jugador Y quizá tenga una Interceptando El paseo Ay, ay, ay Uff Intentan sacar La pelota No pueden hacerlo Se nos viene el agua Se nos viene el agua Nos salvamos De milagro No sé Donde andaba La Fon En esa jugada No Se la quise tirar A A Charmolenko Pero ya Me toma lo que Se le da la gana Vamos para allá No, me la jugué demasiado Pasa la pelota igual Pasa Charmolenko No No se la quise dar a Jarmolengo No se la quise dar a Goldblum Se la quise tirar a Jarmolengo No me está tomando el pase A Jarmolengo Arriba Muy bien Uy, pero Dormimos ahí, eh Ahí durmió el encino Y bueno, sigue el 1-0 Me preocupa esto porque encima ya nos hemos salvado bastante Bien, Martínez Cuarta Mal Martínez Cuarta Uff Bueno A ver, vamos a meter manos en el banco Emregan a la cancha Afuera Chamberlain, lo cuidamos Para el partido de Champions Que puede llegar a ser útil Y Krey por Lanzini Los tres cambios Vamos a sacar a Lanzini que también puede llegar A tener chances de sumar minutos Depende como se dé el partido Estoy hablando de Lanzini Que puede llegar a tener minutos contra el Napoli Por la Champions Bueno, Moreno querido A ver Locatelli Que la verdad Locatelli pobre Se la revanca en el medio Cada vez que le tocó entregar Nada que recriminarle Inks Hay Inks Uy, que jugada Emregan Gol 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 Señores Por ahí goté en el equipo Que pedazo de gol Emregan chicos Necesitaba un gol Emregan La verdad que Es un jugador Muy funcional para el equipo Que yo sinceramente No le estoy dando muchas oportunidades Tendría que darle más oportunidades Porque Es un jugador también muy funcional Y esto sirve para la confianza Para que yo lo pueda poner más Tremendo gol Pero no, la jugada me impresionó Porque la jugada previa Al toqueteo fue terrible Ahí se abraza con Locatelli Woodbrun Y demás 2 a 0 Respiramos con este resultado No sé si merecido Porque la verdad Que Newcastle Nos llegó un par de veces Que sufrimos mucho Pero No nos vamos a poner A hablar de merecimientos Ahora Porque Hemos ganado Hemos perdido muchos partidos Donde merecíamos ganar Y nada A ver Ya el molenco Bien Uy, allá No Se le quise dar al lateral No hay al molenco Pero Empezó a retroceder Cuando tiene el pase Bueno Tenemos cuantos minutos Necesito saber Cuantos minutos llevamos de partido 78 Uff Bien Bien Bueno Eh Grey Ings Mal pase Mal pase Bueno De a poquito Empezamos a Abrochar la victoria Empezamos a abrochar la victoria Estamos A un punto No A dos puntos A dos puntos del Tottenham Con un partido Con un partido De menos Si Con un partido de menos Tenemos Estamos a dos puntos del Tottenham Que es el líder Veremos Que sale chicos Por lo menos es la primera vez Que estoy peleando Una liga mayor De primera Hasta casi el final Peleándola para Tratar de salir campeón Es la primera vez Sinceramente Nunca antes lo había podido Lograr Obviamente Con menos razón salir campeón No pude nunca Bueno Casi tiempo cumplido Dos a cero Ese gol Ese segundo gol Nos dio un respiro Sinceramente Nos dio un gran respiro Y ojo con esta Hay que despejar acá Muy bien Sale Locatelli Bueno El pase feo De Inks También fue culpa mía Porque me tenía que haber perfilado Primero con el jugador Y después levantar el centro Ojo con esta Arriba Ay Wadbrun Perfecto Ahora si chicos Victoria Victoria Otro gameplay perfecto Que hacemos Donde eliminamos al Arsenal Por FK Y estamos en cuartos Donde seguimos peleando En la Premier Donde ya salimos campeón De la Carabao Cup Y donde por ahora Seguimos vivos En la Champions El partido pasado De Champions Recuerden que el partido De hoy salimos 3 a 2 Ganamos 3 a 2 De local O sea que Tenemos que perder Perdiendo 1 a 0 Clasificamos Perdiendo 2 a 0 Ya quedaríamos afuera Miren Miren Cuando les hablo De calendario ajustado Esperen Voy a poner A entrenar a los jugadores Los que tengo ya Preseleccionados Vieron que yo Hace un rato Les hablaba Les comentaba Del tema Del calendario ajustado Bueno Miren Lo que se nos viene Tenemos El partido de Champions Que ahí vamos a poner Todo lo que tenemos Y como hacemos después Para jugar contra el City Porque no O sea Jugamos Jugamos Contra el Napoli Por Champions El miércoles El equipo descansa Y el jueves ya jugamos Es una Locura Es una locura Es terrible Bueno y acá metemos Cuartos de final De FA Cup O sea que en el gameplay Que viene Yo quería meter 3 partidos En el gameplay Que viene Para poder avanzar Más rápido Pero bueno Mezclaré chicos Meteré No, no sé Lo vamos a ver Lo ideal sería jugar Napoli Manchester City En el gameplay Que viene Y en el otro Tener FA Cup Por una cuestión De orden Y después para poder Titular bien El gameplay Porque si no Después me queda No sé Octavos de final Contra el Napoli Y semifinales No sé Cuartos de final De FA Cup Me queda un chorizo largo Entonces Y como las dos cosas Son platos fuertes Quizá lo voy a ver Igual No está nada confirmado Voy a ver Quizás voy a jugar Juego Napoli Manchester City Y juego el partido De FA Cup O puedo jugar Napoli Manchester City Cortamos ahí En el otro gameplay Si no se mete Ninguna copa Entre medio Podríamos jugar Ahí 3 gameplay El primero de FA Cup Y dos partidos de Premier Chicos Nada Lo que les digo Jugamos contra el Napoli Vamos a tratar de meter A ver como estamos De cansancio Para jugar contra el Napoli A ver como están los jugadores Plantilla Y ven Salah está bastante tocado Chamberlain No va a poder jugar Milner más o menos Moreno no puede jugar Alexander Arno No puede jugar Es complicado Es complicado Y después Al día siguiente No Al otro día O sea A los dos días Tenemos otro partido No van a tener margen de descanso Así que vamos a tener que jugar Con un equipo totalmente distinto Al que jugamos Contra el Napoli O Napoli Como quieran llamarle Este Con un equipo totalmente distinto Vamos a tener que jugar Contra el Manchester City Porque es así Y después Fíjense que en calendario Chicos Dentro de poco Tenemos partidos de selección No sé por qué Dos amistosos consecutivos Con Estados Unidos No entiendo Pero los vamos a jugar Los vamos a jugar Porque cuando tengamos la oportunidad Que por acá Creo que vamos a tener que presentar Los convocados Voy a llevar Obviamente a Locatelli Y voy a llevar a Cutrone Voy a llevar A ambos jugadores Dice Se acerca la fecha límite De presentar Se acerca la fecha límite Para presentar selección Perfecto Antes del 13 de marzo O sea que el 13 A ver Vamos a mirar un poquito 13 de marzo Acá Acá Tenemos que presentar La plantilla De la selección Así que chicos Basta de palabras No les hablo más No los vuelvo más locos Voy a dejar el gameplay De acá Lindo partido El que jugamos Ambos Y tenemos Ah Por último Vamos a ver Cómo quedó Acá El cuadro De la FA Cup A ver Quienes siguen con vida Quiero ver Quienes siguen con vida En la FA Cup Quienes siguen con vida A ver acá FA Cup Liverpool Miren Nottingham Forest Liverpool Southampton Manchester City Nottingham Forest Y del otro lado Tenemos Manchester United Watford Tottenham Swansea Lindo Ya acá es otra cosa Nada que ver a la Carabao Acá hay equipos de peso Acá hay equipos de peso Así que Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Con este futuro Que parece Que venimos encaminados Pero bueno A veces De un día para el otro Se te terminan todos los sueños Y perdiste todo O se puede ganar Vamos a ver Qué es lo que podemos ganar De las tres competiciones Que nos quedan Que son FA Cup Champions Y Y Premier Así que venimos Gracias chicos por apoyar Me despido de recibo Hasta de palabras Pasado mañana Si todo sale bien Siguiente video De Siguiente gameplay De FIFA 18 Chicos Chau chau Chau